Una noche más y copa de mar, tú no me dejas cerrar de mi mente, no te doy así, pero no te doy. Pensaré en ti, bebé, pero cuando veo, te ganaré tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, no te doyway. Hay una bola que somos alguien con losadores que diréis quién dejas cerrar, no te doy así, pero no te doy así, pero cuando veo, te ganaré tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, Señor te des despertar beni hoy, ¡Suscríbete al canal!